Hoy en Te lo cuento en un flash, bienvenidos a Gotham City y este Gotham no es el que esperáis. Ambientado en la década de 1980, cuando Gotham City se encuentra en una emergencia en toda la ciudad sobre los niveles de basura, literal y metafóricamente, aparece la historia de Arthur. Arthur Fleck parece un alma gentil, claramente incapaz de interacción social y ajeno a las señales, pero su particular tensión de rareza es lo suficientemente alarmante como para atraer a los acosadores. Un grupo de niños les roba un cartel giratorio de la tienda en la cual trabaja en la calle y luego le dan una paliza en un callejón. Lo extrañan los extraños y lo excluyen en su trabajo diario como payaso de fiesta. Aprendemos que Arthur tiene que tomar una variedad de medicamentos y tiene una enfermedad mental que significa que tiene estallidos de risa incontrolables. El sueño de Arthur es convertirse en un comediante de pie, como en el club de la comedia, podríamos decir. Él tiene una madre enferma que cuidar y cree que en la sociedad ya no le importa a la gente como él y eso le lleva al límite. Un día en el trabajo, un colega le da un arma para protegerse y este es, en mi opinión, el momento en que el bicho raro que habita en un dormitorio se transforma en algo más que siniestro. Su torso delgado, como un látigo, se retuerce como un sacacorchos mientras baila a través de su sala de estar, haciendo un showbiz choufflé de la vieja escuela, con un 38 en la mano. Está retrocediendo y su transformación del risas ha comenzado. Cuando Arthur Fleck se ríe es como si le arrancaran la risa de los pulmones. Parece sacudir todo su cuerpo y sus ojos se ven doloridos, como si en su lugar pudiera estar sollozando. Y el repiqueteo de la histérica histería se produce de manera abrupta e incontrolable. Incontrolable. Sucede en el autobús donde alarma a los niños y en el escenario durante los intentos irremediablemente malos de comedia de Arthur. El risas aparece de nuevo en un vagón de tren, no porque él quiera, sino por su trastorno, cuando tres soplapinos acosan a una pasajera y Arthur le da la risa. Los tres tipos empiezan a darle una paliza a pobre Arthur, pero el risas saca su arma y empieza su show. Los tres cerditos empiezan a caer. El primero cae de uno, el segundo cae de dos y el tercero corre herido como un cerdito en la matanza. Pero Arthur sopla y sopla hasta que el tercer cerdito cae en el andén del tren. Allí solo está creciendo el pequeño risas. Las muertes se apresuran en el acto final y en el show de Murray aparece el Joker. Ya está aquí y ha venido para quedarse. Que empiece el show. Mi valoración de Joker es de un 9 sobre 10. Joker no es exactamente el más ligero de los relojes, pero es posible que no estés preparado para lo sombrio que es. Si esperas ver una comedia o una película cómica normal, estás totalmente equivocado. Lo que obtendrás es un completo caos mental que nunca antes has vivido en ninguna otra película. La cámara rara vez deja a Arthur. A menudo lo enmarca con intensos primeros planos. Lo que le da a la película una sensación opresiva e incómoda. Lo que significa que nunca tienes una sensación de liberación. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.